Serán finalmente unos 15 niños y niñas aproximadamente, con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, los que formen parte de esta chirigota infantil, creada en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de nuestra localidad. El objetivo es fomentar la afición por el carnaval en los palacios y Villafranca y una buena forma es comenzar por los pequeños, hacer cantera desde los propios centros escolares de nuestro municipio. La chirigota infantil está dirigida por dos grandes aficionados al carnaval de nuestro pueblo. Se trata de Paco Rincón, conocido como Paco el Nene, y Miguel Vaquero. Ellos fueron los encargados de recibir a los pequeños e informarles cómo se va a estructurar esta chirigota de niños y niñas. Además, serán ellos los encargados de escribir las letras del repertorio que los pequeños y pequeñas interpretarán en diferentes actos del carnaval de los palacios y Villafranca 2018. En definitiva, una iniciativa acogida por el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente con el objetivo de fomentar el espíritu carnavalesco entre los más pequeños y que éstos participen en las diferentes fiestas y tradiciones de nuestra localidad.